Ya tenemos chicos, nueva review del señor Cristiano Ronaldo de Portugal Y chicos, mínimo en este video tenemos que llegar a 2000 likes o 1500 likes para seguir haciendo más reviews Bien mis queridos cracks, ya tenemos a este jugador tal cual están viendo Y lo que vamos a hacer, menudo gallito ahí, vamos a darle los puntos de progresión, ok Acá ya saben que cada quien lo puede entrenar como le dé la gana A mi generalmente siempre me gusta entrenarlo chicos con GRL o bueno con media Oye me estoy equivocando con el FIFA Mobile Con media al máximo, ok La media al máximo ya saben en este caso que le dan en autoasignar Y pues automáticamente ya coge la media al máximo Con lo cual yo lo voy a entrenar de esta manera Y chicos entrenándolo de esta manera como ven va a llegar a la media máxima que va a ser 99 Como ven también chicos, ahí tenemos a Don Cristiano Ronaldo que A ver, es un cazagoles, ok, es un cazagoles Y como ven chicos tiene actitud ofensiva 95 Regate, no regatea Control de balón 82, 81 de conservación Finalización 86, cabezazo 84 Efecto, no tiene este señor lamentablemente Y en el tema de lo que vendría a ser también en este caso salto Si, 91 para ganar de cabeza puede que rinda por ahí En potencia de tiro 88, la aceleración 82 Pero chicos sin duda alguna la resistencia es flojísima Para mi las cartas de Cristiano Ronaldo ya son más por fanatismo para usarlo Que otra cosa porque dentro del juego hay muchos mejores delanteros Pero vamos a probar esta carta que sin duda alguna tiene pues recorte con giro Disparos sin rotación que es lo más destacable de este crack Remate al primer toque Así es que chicos, con este equipo lo vamos a probar Bueno, lo vamos a probar A ver si rinde o no Chicos, pensaba que se estaba grabando Y ya metí el primer gol con Cristiano Ronaldo No me lo puedo creer mancos A ver si puedo hacer otro gol No sé, no sé, el celular empezó a fallar Pensaba que se estaba grabando pero no pasa nada Ojito con el pase Ahora sí, ahora sí van a ver el primer gol Vamos Gol de Cristiano Ronaldo Parece que este rival es malísimo chicos A ver, no les pude mostrar el primer gol Porque como les digo Yo pensaba que se estaba grabando Y luego me doy cuenta Y no se estaba grabando Pero bueno Chicos, marcamos el... Bueno, el primero El segundo del partido Vamos a buscar a Cristiano Ronaldo Ojito con Leo Messi Mira, le he colocado la equipación de Portugal también A ver Cristiano Uy, se va Messi Tranquilo Messi Vamos a intentar darle el pase ¡Se va Cristiano! ¡Rijolando chicos! Eh, Cristiano Ronaldo Este Cristiano Ronaldo No les voy a engañar, ok Como les dije Es más por fanatismo Tampoco es que sea una locura Pero como ven Frente al arco Te la puede clavar Chicos Hack trick del señor Cristiano Ronaldo Dos goles Y mira Qué rápido liquidamos este partido Vamos intentando la recuperación Ahí pasa Y sigue ¡Uy! ¡Ay! Quería hacer un tiro colocado Troncos No me salió ¡Bien la presión chicos! A ver si me sale ¡Golando! A pesar que no tiene muy buen efecto chicos Hack trick Bueno ¿Qué digo hack trick? Cuatro goles en treinta minutos Chicos Me la jugué con el tiro colocado Porque no tenía muy buen efecto Pero mira la recuperación Y miren el gol chicos ¡Uy! Qué golazo ¡Vamos bicho! El rival quiere hacer el descuento Cuidado bien Salimos tranquilos ¡Uy! ¡Uy! ¡Me equivoqué! Luchito Suárez ¿Qué vas a hacer? No por favor ¡Ja ja 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 ja! El rival a cualquier parte ha lanzado cojos Vale Salimos con calma Mira La va a tener el señor Cristiano Ronaldo Cuidado Salá 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 ¿Qué digo Cristiano? Me estaba equivocando Miramos Salá Se viene el quinto Uy Regatito por acá No me salió Uy Vamos a tener Tiro de esquina para ver si Cristiano Ronaldo hace gol A ver si puedo hacer gol con Cristiano Ronaldo Voy a darle un buen centro A ver un buen centro Eh Tren Arnold Tren Arnold No va a ganar ni en cabeza Pero espérate Salá No 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 Uno 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 Uy gol No ¿Qué quise hacer? Hice un regate de más No puede ser Es que chicos La costumbre A ver A ver Netbet 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 Eh Se va Uy mira Mira Uy Neymar Bueno Neymar suavecito era para darle más fuerte Se acabó el primer tiempo Cuatro a cero Y yo creo sinceramente que acá Eh Uy el rival se va Eso es lo que les estaba por decir El rival se va a ir Y efectivamente chicos se acaba de ir Porque estoy Eh Bueno se va a ir Es que cuatro a cero en el primer tiempo ¿Quién se va a quedar? Algunos centímetros más tarde Hemos ganado el partido mancos Partido ganado Bien chicos Vamos a jugar el segundo partido A ver como nos va El primero lo ganamos Cuatro a cero de manera contundente Este partido también lo voy a ganar Vamos con todo Aos equipo A ver como nos va Salimos tocando Ojito con Leo Messi La va a tener Cristiano Y a ver un paso ahí sigue Es que Cristiano no tiene Uy ganó Cristiano BOOOOOOOL Se los prometo que pensaba que no iba a ganar Porque yo les iba a decir Cristiano es demasiado lento Y chicos En cinco minutos Cristiano Ronaldo pone el primero Oye La defensa del rival Lamentable No te puede ganar así Cristiano A ver cuidado Uy casi me hace gol Casi me hace gol Salimos Con calma A ver que vamos a hacer Bien Tranquilo Iker Casillas Salimos Cuidado Bien A ver Pero saca la cojo No me lo puedo creer chicos Es que este juego a veces es una porquería De rebote en rebote De rebote en rebote Como no va a sacar el balón ahí Si era muy sencillo Era solo que despeje Y ya estaba Venga 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 Vamos a ver si hacemos otro gol Uy a Cristiano le gana Es que ese Cristiano Ronaldo chicos Es muy Muy lento Además ya está Se noten las estadísticas Que está medio acabado el cojo Y ojito que me hace gol Espérate que me hace gol Espérate que me hace gol Leo Messi Bueno salimos con calma Salimos ahí despeje Y el rival la va a seguir teniendo el balón Espérate que me hace gol Bien Salimos desde atrás A ver un toque Bien Cristiano Ahora si te aplaudo Cristiano Y Mohamed Salah Y se va el señor Mohamed No Cuidado con el rival Se va chicos Por favor A ver que vamos a hacer A ver que vamos a hacer Sácala arquero Es toda Es toda tuya Bien arquerito Bien ahí salimos Y de momento el partido Uy espérate Tenemos una contra Y Mohamed Salah Nace el segundo acá Mohamed Salah Mohamed Salah Mohamed Salah En velocidad No te van a atrapar Golazo Chicos Asistencia de Cristiano Ronaldo Y gol de Mohamed Salah Nació el segundo Mancos Nació el segundo gol Dos a uno Y chicos Ahí tenemos el gol De Mohamed Salah Ahí por supuesto Bien colocado Y mira Es que a ver Mano a mano No lo iba a perdonar Chicos Vamos vamos Se acaba el primer tiempo Ojalá Uy espérate Se acaba el primer tiempo Y me empatan Por favor No 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 Saco al arquero Bueno Es que que mal parado estoy Chicos Que mal parado estoy O sea Era sencillo Dale En este caso Que salga el arquero Más rápido Pero Como estoy Re contra mal parado Pues lo que tiene Me hace gol encima Leo Messi Regalado La madre Vamos 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 equipo A ver Partido intenso Mancos Ojito Bien Cristiano Ronaldo Netbet 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 Es que en el cuerpo a cuerpo Netbet Eres una lágrima Vamos a presionarle chicos La presión Bien Estoy recuperando muy bien los balones A ver los pasa y sigue A ver los pasa y sigue Vamos Dale a Cristiano Nace el segundo Nace el tercero Cristiano Vamos Gol de don Cristiano Ronaldo Chicos Para poner el 3 a 2 Doblete En este partido Y chicos Es que Cristiano Ronaldo Con los tiros colocados No te va a perdonar A ver Cualquier carta de Cristiano Ronaldo Va a ser buena En la definición Bueno Si sabes definir Y yo La clave Bien Ahí la recuperación Salimos desde atrás Con calma Mira Messi Otra vez para Netbet Pasa y sigue Pasa y sigue Pasa Uy se tardó una vida Se tardó una vida Cristiano Vamos a perder el balón Recupera Vieira Salimos tocando Uy que tal pasa Nace el cuarto Lo liquido el partido acá Liquidamos el partido Mohamed Salah Vamos Aguanté para darle el pase Y Cristiano Acaba de hacer Otro hack trick Chicos Y tremendo Es que tremendo partido Yo creo que este partido Está liquidado No hay forma de que el rival Me empate A no ser que sea tremendo paquete Espérate que me ataca Aguante Aguante equipo Aguante Bien Ahí la recuperación Muy buena salida Es que el equipo ahora Va a jugar de manera decente Chicos Pero cuidado Que me hace el Cuidado que me hace el tercero Bien Tren Arnold Bien Tren Arnold Cojo Bien Tren Arnold Y mira como vamos a jugar Pasa y sigue Pasa y sigue Uy No Cojo Mira que vaya solo Messi Ojito que se viene otro gol Cuidado que se viene otro gol Mohamed Salah Messi 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 Uy chicos Bueno queda dos minutos Para que acabe este segundo partido En donde Cristiano Cuidado La figura A ver si puedo meter otro gol de cabeza No creo Sería increíble meter otro gol de cabeza No Es que en cabeza chicos Es complicado ganar Y señores Se va a acabar el partido Han dado tres minutos más El partido se acaba acá Por más que me haga un gol más el rival Mira ni siquiera me lo va a hacer Señores Segundo partido ganado Con hat-trick de Cristiano Se lleva el balón Se lleva todo La verdad es que el bicho Cuidado Último partido señores Para Cristiano Y ojito que le doy el pase ahí Vamos a ver que Cristiano De momento lleva siete goles En dos partidos A ver me está tocando Con puro manco Yo creo Me está tocando con puro manco Y ojito ahí Vamos a presionarle Bien Bueno La presión La presión Salah La presión ganó Uy ganó Salah chicos Y mira la presión Espérate dale a Cristiano Nace el primero Es que chicos Es que yo les digo Les voy a decir una cosa Cristiano Ronaldo Está on fire chicos A Cristiano Le dejas Un balón Frente el arco Y te la clava Y mira Netbet Lo levanta en hombros Porque se lo merece Primer gol En seis minutos Me está gustando esta carta La verdad Está guapa para Para jugar ahí Algunos partiditos Como ahora No creo que sea El mejor delantero Pero bueno Bien Netbet Con la presión Bien Netbet Bien Netbet Bien Netbet Messi Tiro colocado Ay Un tiro colocado Neymar 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 Tiro colocado No entra chicos Es que lo han nerfeado Los tiros colocados Salimos tocando A ver Messi Que tal jugada Líquida Líquida Mohamed Salah Líquide Mohamed Salah Tiro colocado Ay Lo sacó de adentro Lo sacó de adentro Neymar 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 Joder Salió de Neymar Era gol chicos Queda ocho minutos de partido Cuidado que no se empata Uy Me va a empatar Me va a empatar Me va a empatar Bien Netbet Señores Seis minutos finales Ahora si se pone interesante el partido Porque me puede empatar Bien la recuperación Salimos Con el pase de porquería Que acabas de dar ahí Y Gaby Cuidado Vamos Vieira Salimos desde atrás Y a ver Lo liquidamos acá Liquidamos acá Mohamed Salah está cansado Uy salió el arquero Vamos Sacó a su arquero Chicos Y Mohamed Salah Coloca El gol Definitivo El abrazo Con Messi El abrazo Con Cristiano Ronaldo Se los prometo Que apenas vi Que sacaba el arquero No lo pensé dos veces Vamos El partido va a finalizar Chicos Uy otra vez sacó al arquero Ay falta 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 Arbitro Lo acabo Bueno Señores Tercer partido Ganado La verdad Yo creo que he disfrutado mucho de Cristiano Ronaldo Porque ha metido Cuanto Ocho goles Cuatro en el primero Tres en el segundo Y uno en el tercero Bueno De esta manera chicos Llegamos a la parte final de este video Comentenme que les ha parecido este Cristiano Ronaldo No les voy a mentir No es el mejor Cristiano Ronaldo Del juego Por supuesto Tampoco es El mejor delantero del juego Pero en este caso Si eres fanático del bicho Pues bueno Ahí tienes al nuevo Cristiano Ronaldo Pero señores Dejen su humilde like Suscríbanse al canal Para hacer Más reviews Chau 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 Chau